Y para todo el Perú, Chacal y Sertegas Te seguiré hasta el fin de mi vida, te seguiré Solo a ti, solo a ti mi amor Te seguiré hasta el fin de mi vida, te seguiré Solo a ti, solo a ti mi amor Eres tú, esa luz que alumbra mi vida Mi vida sin ti no vale nada, dame tu cariño que sin ti Moriré, moriré de amor Eres tú, esa luz que alumbra mi vida Mi vida sin ti no vale nada, dame tu cariño que sin ti Moriré, moriré de amor Moriré, moriré de amor Y para todo el Perú, Chacal y Sertegas Te seguiré hasta el fin de mi vida, te seguiré Solo a ti, solo a ti mi amor Te seguiré Te seguiré hasta el fin de mi vida, te seguiré Solo a ti, solo a ti mi amor Eres tú, esa luz que alumbra mi vida Mi vida sin ti no vale nada, dame tu cariño que sin ti Moriré, moriré de amor Eres tú, esa luz que alumbra mi vida Mi vida sin ti no vale nada, dame tu cariño que sin ti Moriré, moriré de amor 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 Moriré, moriré de amor